NAMBRE Close enough Close enough Es que la cara no se le puede hacer más gorda acá Miquelman dice que NAMBRE corazón roto, corazón roto, corazón roto Juego le está haciendo un favor al bebo El Sijinima dice era hacer al cabezuco bueno al mao Es que el Sijinima dice que es flacífico Es que no hay un cráneo gordo güey, súbele el peso F***, pero voy a tener... ¿Me ves a alguien aquí que se ve como el perro? ¿Me ves a alguien sin estas proyección?